Y por último, también hablaba antes para mejorar tu autoconcepto y tu autoestima que lo ideal sería comportarse como la persona que quiere llegar a ser pero claro, a veces comportarse o preguntarse qué haría la persona que quiero ser en vez de qué hago yo y actuar siempre así puede ser bastante duro y puede ser bastante exigente con una persona, sobre todo cuando la persona que quiere llegar a ser está lejos de lo que es entonces quiero que me digas hasta qué punto tenemos que ser autoexigentes con nosotros mismos para que sea saludable, digamos La autoexigencia es buena, pero a ver, si la persona que quiere llegar a ser es una persona que, qué sé yo, corre una carrera o se compra o colecciona coches que valen una pasta, pues obviamente no te puedes comportar así porque, o sea, digo, parto de la base de que no tienes esos recursos económicos en ese momento o no tienes la capacidad física de ponerte a hacer ese tipo de pruebas de resistencia a velocidad pero, a ver, la autoexigencia es buena, a ver, es buena la autoexigencia te puede jugar muy malas pasadas pero es buena en el sentido que siempre vas a buscar mejorar y eso está bien pero dosificar eso es decir está bien que pienses en esa persona que quieres llegar a ser pero piensa que realmente esa persona ya eres porque cuando piensas algo ya lo estás haciendo es decir, no estás intentando nada en tu vida lo estás haciendo realmente porque el diálogo interno o esas decisiones ya las has tomado de alguna manera entonces simplemente hazlo no pienses en cómo lo harías en ese ideal sino cómo lo estás haciendo ahora para conseguirlo no pienses en el por qué sino piensa en el cómo no pienses en el por qué, piensa en el para qué es decir, genera esos pensamientos cara a la motivación ¿para qué lo hago? para sentirme mejor para encontrarme mejor para rendir mejor ¿cómo lo voy a hacer? pues en lugar de comprar esto voy a comprar lo otro voy a escribir y voy a planificar cómo solventar este problema puede ser perfectamente buscar trabajo es decir, no entrar, no retroalimentar esa parte pero el ideal es perfecto porque al final genera el querer seguir creciendo pero los objetivos siempre tienen que estar a corto plazo porque si yo tengo un ideal pero no tengo pautado el camino o no tengo objetivos cortitos que quiero ir consiguiendo y tachando no tengo ese refuerzo positivo entonces el ideal pues hoy es no sé quién mañana será no sé cuánto y nunca lo alcanzo no, tengo que alcanzarlo e ir escribiendo y ese ideal ya eres tú o sea, hoy ya soy yo porque es lo que estoy haciendo cada día y antes de dormir apuntar qué es lo que he aprendido qué he conseguido o doy gracias a también ayuda a prestar atención hacia todo lo que estás haciendo y no te das cuenta y poner atención en lo positivo, exacto y bueno, no sé si tendrás algo más que decir que yo no te haya preguntado no lo sé me da la sensación que no así a priori a lo mejor luego digo ostras, mira esto pero creo que ha sido todo o sea, ha sido una entrevista para mí muy completa yo espero haberte solventado bueno, pues dudas que tuvieses y no sé si tienes tú algo que preguntar bueno, ahora que hemos hablado de lo de la autoexigencia sí que me gustaría añadir una cosa y es en relación con lo que hablaba antes de para qué hacer las cosas que esto es una forma de marcarnos la autoexigencia por ejemplo, lo voy a centrar en el tema del fitness que es de lo que más hablamos aquí en el podcast y por ejemplo puede ser muy exigente con tu propia dieta pero al final vale, si vas a competir tienes el donut del que hablábamos antes delante igual estás deseando estás muriendo por comértelo y dices me lo puedo comer o no comérmelo si no me lo como ¿para qué lo hago? y a lo mejor si vas a competir pasado mañana en culturismo pues es razonable que no te lo comas porque vas a competir pasado mañana y si no vas a estar hasta ese día diciendo no me tenía que haber comido el donut ahora voy a... pero puede que la respuesta sea ¿para qué estoy cuidando la dieta? ¿y para qué estoy entrenando? y sea simplemente por estar más sano y ser más feliz pues igual en ese caso no te compensa estás con la ansiedad porque es probable que al día siguiente vengan tres donuts y como has estado restringiéndote vayas a llegar y te vayas a comer los tres entonces depende mucho de para qué hagan las cosas la persona ideal se va a comportar de una forma o de otra no sé si me he explicado sí, sí es el cambio de pensamiento automático de tratar de buscar una parte lógica pero cambiarlo hacia la motivación lo único que yo con el tema del donut del ejercicio y la dieta al final digo pues no será que la persona tiene hambre y no es que le apetezca tanto el donut sino que lo que le apetece es comer y más que un donut no te hablo de competición no te hablo de competición no lo sé yo al final no sé no sé si me hablas de alguien en concreto de ti mismo que te encantan los donuts no lo sé pero bueno ese cambio de hábitos y muchas veces cuando empiezas a cuidarte empiezas a empiezan a apetecer menos ciertos alimentos y demás pero sí que es cierto que la restricción muchas veces lleva a obsesión pero bueno hay que hay que hacer cambios de chips y luego ver que si realmente pues si eliges comerte el donut pues quizás no esté tan mal hacerlo el ejemplo el ejemplo del donut ya era simplemente porque se entendiese el concepto de forma simple pero no quiero que se relacione con que haya que actuar de cierta modo de cierto modo con la comida era simplemente por entender un poco el concepto si por coger también el ejemplo el ejemplo anterior que habíamos puesto con esto mismo si si y en el anterior también era con eso que no quiero si si yo yo te entiendo perfectamente pero te agradezco también el matiz porque si luego al final podemos generar miedos y no vaya a ser no vaya a ser más miedo del que hay ya hoy por hoy exacto y bueno voy a pasar a hacerte las preguntas finales del podcast y esta se la hago la hago siempre y es porque la copié de Sigma Nutrition que es un podcast muy bueno en inglés y es si solo puedes recomendar una acción o un hábito que si nuestros oyentes la realizan día tras día vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya no en lo psicológico sino en cualquier cosa ¿qué hábito o qué acción sería? pues yo diría el hábito de apuntar quizá mañana te diría otra cosa ¿vale? pero hoy te diré apuntar un aprendizaje o sea tener una lista de la gratitud que llamo yo que tengo además y apuntar qué he aprendido hoy a lo largo de más de la tarde noche lo ideal sería antes de ir a dormir irse con esa sensación porque nos centramos tanto en lo negativo que da la sensación que no conseguimos ni aprendemos nada incluso cuando hay algo que de repente es como wow esto nunca me acostaré sin aprender algo nuevo lo cierto es que todos los días aprendemos además más de una cosa y si tiene que ver encima con un aspecto de crecimiento es decir bueno también puede ser que hayas aprendido a medir el voltaje de qué sé yo pero que tiene que ver con un sentido más no lo llamemos espiritual pero que sí que tiene que ver con uno mismo o el beneficio que tiene o de creencia o sí o de confianza que me gusta más la confianza que el creer eso tiene una una devolución muy muy buena y después en cara a la sociedad pues desde dar las gracias a pedir permiso por favor y no sé exceder el paso esas cosas que que creo que se han perdido tanto estoy muy de acuerdo y creo que es un muy buen hábito porque normalmente solo pensamos en las cosas malas que nos pasan y a veces nos olvidamos un poco de lo bueno y bueno vamos a pasar a preguntarte por contenido que recomiendes ya sea de cuentas de instagram de libros de blog de podcast canales de youtube lo que quieras y de cualquier temática no tiene por qué ser de psicología ni de fitness de lo que a ti te parezca vale pues a ver me pillas aquí un poco no me la esperaba a ver tema de cuentas de instagram no estoy muy puesta porque pese a que seguía mucha gente durante mucho tiempo yo decidí abrir el mío o sea ponerlo en público hace apenas unos meses y bueno y por hoy no presto mucha atención al contenido de canal de youtube ahora mismo no estoy puesta pero de podcast pues recomendaré el de fitness revolucionario recomendaré también el de fitaraos al aparato o sea marcos vázquez el de fitness revolucionario os habrá muchos y el de carlos otero el de fitaraos al aparato y voy a recomendar también el de anarcomida que es así diferente y bueno tuve ocasión de participar en el capítulo 2 me parece y es lo único que sí que es cierto que hace mucho que no dedico tiempo y atención a escuchar podcast y demás porque bueno estoy un poco desconectada pero sí que hago esas recomendaciones y luego a nivel de bibliografía diría que si te gusta lo que sea leas de algo todo lo contrario porque yo llego a un punto que tengo tanta saturación de leer es que tengo libros por aquí que sí que tengo de anatomía y fisiología que tengo de disociación de MDR y luego en casa tengo un montón de que tienen que ver también incluso con gesta y con análisis pero que al final es pues que leas algo que te genere interés y ya está o sea puedes leer poesía perfectamente o ver un documental pero tanto como recomendar hoy por hoy recomendaría eso es decir si vas a una librería quédate con el escaparate o echa un vistazo a a lo que veas y algo que te que te llame la atención porque de psicología es que hoy por hoy no recomendaría nada porque es tanto la obsesión de seguir aprendiendo y muchas veces se utiliza tan en contra del otro es como sobre todo bueno con aspectos que tienen que ver con autocrecimiento y desarrollo personal de juzgar y poner etiquetas que pues este es esto esto no se que no sirve no sirve de de nada a ver sirven en muchos casos yo las recomendaciones las doy mucho en consulta incluso presto los libros oye pues mira llévate esto este y ya me cuentas o cómprate este pero así a nivel general hay libros muy buenos que acaban de salir de nutrición que nunca está de más y bueno y el tema no entro no entro mucho más bueno dices que que si te gusta algo leas todo lo contrario entiendo que no te refieres a que leas libros que no te gusten entiendo que leas de la temática que te guste pero de ideas contrarias a las tuyas para que puedas cuestionarte las cosas imagino no bueno por ejemplo si te gusta la nutrición o el entrenamiento pues lees sobre neurociencias o lees sobre psicología podrías leer o lee una novela que tenga una connotación quizá filosófica ahí también hay lecturas muy interesantes de filosofía pero es decir que al final incluyas aspectos que complementes todo lo contrario quizá no era la expresión más adecuada pero sí aspectos que complementen cosas que ya sabes o que te interesan porque al final lo vas a poder nutrir lee historia lee biología lee de todo puedes leer lo que sea porque al final es ahí donde generas mayor conexiones sinápticas y no hay ningún libro especial que te haya marcado para dejárselo ahí pues que me haya marcado voy a echar un vistazo a lo que te ha gustado pues no sé qué decirte la verdad hoy no sabría decirte ninguno a ver en su día me gustó me gustaron novelas pero no hoy no diría ningún libro que me ha marcado quizá hace mucho mucho que no leo un libro entero sí que ojeo índices y me voy a aspectos de más concretos mira por ejemplo aquí tengo el de la autolesión el lenguaje del dolor pero este no pues no lo voy a recomendar hay uno que me han prestado que quiero profundizar ahora que es sobre ansiedad y apego no recuerdo el autor pero sí que pinta pinta muy bien vale no puedo decir nada más si se te ocurre alguno ya lo dejaremos por ahí abajo lo dejamos en en comentarios o en en descripción vale y ya vamos a pasar a la promoción y quiero quiero que me digas cuáles son ahora mismo tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo vale a corto plazo terminar algún libro de escribirlo quiero decir continuar trabajando y solventando aspectos y tareas pendientes pero que tienen que ver todo con con el trabajo de psicología cerrar proyectos que ya he iniciado en cuanto a psicología deportiva y salud a medio plazo yo no sé si lo puedo decir pero voy a soltar seguir montando bueno estoy con temas de emprendimiento y de continuar creciendo con personas que he dado y me siento muy afortunada y que me están me están ayudando y creo que yo también a ellos y a largo plazo que bueno que es que es también mi corto plazo y mi medio plazo es seguir mejorando y como suelo decir cambiando el mundo pero a mejor y creo que que de eso se trata ¿no? y todos deberíamos tener ese objetivo al final voy a ser mucho más concreta pero es que hay cosas que todavía no puedo contar que tienen que ver igualmente te deseo de ánimo para todo lo que nos hayas dicho y para lo del libro especialmente estamos ahí esperando y por último acabamos con la promoción también donde podemos seguirte encontrarte contratarte vale pues instagram que creo que al final es lo más rápido vivimos en la en la era de la inmediatez y hoy por hoy es arroba ter guión bajo apia de tere y de terapia y bueno la web blog que ahora mismo estamos ahí a ver si modificamos y lo pongo todo en orden es eresvaliente.com y el contacto principal en el cual entra todo es tu arroba eresvaliente.com y a partir de ahí pues vale pues ya sabéis a seguirla y a contratarla y a ir a terapia y bueno vamos a ir despidiendo darte las gracias otra vez por el podcast que lo hemos tenido que grabar en dos partes y todo y se agradece el tiempo así que muchas gracias y vamos ya despidiendo con esto así que nada un saludo y a seguir creciendo gracias Carlos escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena